Los fósforos les voy a hacer a la mía ¿Por qué? A mí me van a andar con la cajita de fósforos prendiendo cigarrillos Por todos unos Oye, con vos que me llevo la cajita de fósforos Dos patitos Y antes estaban los fósforitos rancheras ¿Te acuerdas los fósforitos rancheras? ¿Qué pasó? Esos que eran de cera ¿Cómo tenés ese brazo? Pero este está peor No, el otro La pierna esta está peor que este brazo Pero ese brazo me parece que es el peor comparado a la pierna, ¿eh? No, esta pierna está mucho peor ¿Van a volver a hacerlo? Son incendiarios Son incendiarios Nos van a echar de la playa Van a quemar las carpas Yo los voy a denunciar Lo viene un pan y lo denuncio A Molina Pico, fiscarlo ya ¿Qué está filmando, loco, por él? ¿Para ir a sugeres un...? ¿No? ¿Es cariño? Bien, tira toda la prueba, vamos Sí, tira Capa todo ¿Nos vamos, ya? Sí, nos vamos ¿Qué está filmando, loco, por él? 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 ¿Qué está filmando, loco, por él?